Hola chicos, en la clase de hoy haremos el merengue francés. Conoceremos los ingredientes, el procedimiento y sus características. Para el merengue francés utilizaremos 100 gramos de clara de huevo, 200 gramos de azúcar, 5 gramos de fécula de maíz y esencia de vainilla al gusto. Al utilizar la pesa correctamente debemos verificar que esté en el cero. Una vez encendemos la pesa, está en el número cero. Cuando colocamos el envase, para pesar nos va a salir automáticamente el peso del envase. Este peso debemos quitarlo presionando la tecla tara y luego ya lo que vamos a pesar automáticamente solamente es el peso del ingrediente. Si nosotros estamos pesando y retiramos ese bowl, va a salir menos el peso del envase. Si apagamos la pesa y colocamos el bowl antes de encender la pesa, automáticamente cuando la encendamos saldrá el número cero. Pero si quitamos el bowl, nos va a salir menos el peso del envase. Entonces estos son detalles que debemos tomar cuenta a la hora de pesar. Lavado y desinfectado el huevo, procedo a separar la yema de la clara. Yo lo hago de una manera muy sencilla, muy fácil, sin utilizar ningún tipo de utensilio. Utilizando simplemente las mismas cáscaras del huevo, también pueden hacerlo con ayuda de una cuchara. Pero si ustedes desean comprar o adquirir el separador de yemas y clara, también lo pueden utilizar. Y de esta manera, muy fácil, logro separar las yemas de la clara sin ningún problema. Vamos a pesar las claras para que ustedes vean cómo es la utilización de la pesa en este caso. Encendemos la pesa y colocamos el bowl en donde vamos a pesar el huevo. Colocamos el envase, ven que sale el peso, colocamos tara para que esté en el cero. Y procedemos entonces a sacar lo que son las claras que vamos a utilizar. Con mucho cuidado, poco a poco, es muy importante que sea solo clara, que no se vaya ningún tipo de residuo de las yemas, ya que estas tienen un peso mayor y no van a ayudar a las claras en cuanto al aireado, ¿verdad? Adquirir ese volumen y a esponjarse correctamente, que es lo que necesitamos para poder hacer nuestro merengue francés. Aquí estamos pesando. Es muy importante, chicos, que sigamos la receta, tanto la cantidad de ingredientes como los procedimientos para evitar cualquier tipo de resultado inesperado en las preparaciones. Continuamos sacando la clara, pesando la clara. Y ya casi tenemos los 100 gramos que vamos a utilizar. Una vez tenemos estos 100 gramos, tenemos nuestra clara lista. Ya yo tengo el resto de los ingredientes pesados y listos para utilizar. Ok, aquí tenemos nuestra batidora de pedestal. Si ustedes tienen una batidora manual, la pueden utilizar perfectamente. Y para esta cantidad que estoy haciendo de receta de merengue francés, de hecho les va a ir mejor con la batidora de mano, porque esta batidora en realidad utiliza más cantidad de mezcla. Yo lo que hice fue que la saqué un poquito de la base. Esto es algo que no debería hacer por temas de seguridad, pero la sostuve, ¿verdad? Allí un poquito levantándola para que el batidor de globo de la batidora llegara bien a la cantidad de claras, que en realidad es muy poquito, entonces por eso no llegaba. Y que pudieran tomar algo de volumen y ya de esta manera seguir batiéndose a velocidad media en un principio. Y seguimos batiendo las claras con mucha paciencia hasta que lleguen al punto adecuado. Si ustedes desean, pueden utilizar sal, agregarle una pizca de sal a las claras. La sal le ayuda a tomar bastante consistencia a la hora del batido. Es una pizquita nada más que pueden utilizar. Si ustedes desean también reemplazar la fécula de maíz, que nos va a ayudar a secar mucho mejor los merengues, pueden utilizar el cremor tártaro en pequeñas cantidades, que es en realidad un producto de origen natural, que aporta volumen, consistencia y hace que nuestro merengue resista más a las temperaturas. También nos ayuda con el secado. Tiene un sabor ligeramente ácido, pero como se utiliza en pequeñas cantidades no hay ningún problema. Pueden utilizarlo perfectamente. Yo también estoy utilizando esencia de vainilla, pero si ustedes desean pueden agregarle también unas gotitas de jugo de limón o otra esencia que sea de su preferencia. Recuerden que este merengue es el más sencillo de todos, que no tiene una gran consistencia, por lo que se desvanece muy rápido. No es recomendable para decorar bizcochos, sino para hornear. Aquí tenemos nuestro punto de nieve. Lo comprobamos. Miren la cantidad de clara que quedó en el batidor de globo y nunca se fue abajo. Entonces, para que ustedes vieran. Ahora yo bajo la velocidad de la batidora, velocidad baja más que todo, y voy agregando el azúcar blanca granulada poco a poco a las claras que se están batiendo. Con mucho cuidado. Pueden ayudarse si desean con una espátula o una cuchara al momento de agregarlo. Seguimos batiendo a velocidad baja. Y terminamos de agregar nuestro azúcar. Una vez que se bate unos minutos a velocidad baja, vamos a ir aumentando esa velocidad hasta llegar a una velocidad media alta que nos va a ayudar a que este merengue tome más consistencia. Poco a poco podemos ver que las vetas que se hacen en el merengue se notan cada vez más y con mayor facilidad. A medida que el merengue va tomando consistencia y firmeza. Por acá tenemos todavía un poquito más de velocidad. Aquí con el merengue. Y aquí con el merengue. Una vez que vea que el merengue tiene suficiente consistencia, comprobándolo con todas esas vetas que se le ven claramente allí, voy a agregar la fécula de maíz que me va a ayudar en el proceso de secado o deshidratado del merengue. Mezclo muy bien. Y aquí con el merengue. Un poquito más de velocidad aquí. Y continuamos batiendo por unos minutos más hasta que veamos que esté todo muy bien incorporado y que el merengue tenga... Procedemos a incorporar la esencia de vainilla para darle un sabor más agradable al merengue. Que se incorpore bien, velocidad baja primero y vamos aumentando poco a poco. Ok, acá ya le puse un poco más de velocidad. Veo la consistencia del merengue con muchísimas, muchísimas vetas y ya casi está listo nuestro merengue francés. Listo nuestro merengue francés. Quiero que vean la consistencia, miren cómo se ven esos picos. Ok, tiene una muy buena consistencia. Ese es nuestro punto de referencia para saber que el merengue tiene un buen batido, una buena consistencia. Y entonces está listo. Ahora yo lo voy a retirar del bowl. Con ayuda de la espátula quito lo que quedó en el... en el batidor de globo de la máquina y voy a dividirlo para que ustedes vean el color. A la hora de darle color al merengue francés que también se puede. Yo utilizo colorantes en gel en muy pequeñas cantidades. Ok, miren que está totalmente firme. No se cae la espátula del bowl tampoco. Así que voy a colocar una parte en este bowl más pequeño para ponerle el color. Yo voy a utilizar solo una gotita como un verde agua el tono. Mezclamos muy bien con ayuda de una espátula de goma. Para que todo se incorpore y se homogeneice el merengue con el colorante. Listo nuestros dos merengues. Dejé uno blanco y el otro de un colorcito para que ustedes vean. Pueden colocarle más si desean, ¿no? Pero no abusar. Tengo una bandeja lista con una silpat y voy a utilizar estas duyas. Duya estrella, la 1M. Aunque les dije que la numeración puede variar. La duya 6B, que es otro tipo de duya estrella más ancha y las vetas menos profundas y una duya lisa. Ok, vamos con la manga pastelera y la colocación de las boquillas. Como yo les mostré, existen las roscas que se utilizan con las boquillas. En esta ocasión no las voy a utilizar porque son boquillas un poco más grandes y la verdad que lo puedo trabajar sin necesidad de la rosca. Yo lo que hago es que tomo la manga le corto un poco de la punta. No le quito mucha, ¿verdad? La doblo. La doblo porque así de esta manera también me va a funcionar a la hora de colocar el merengue que ahora les voy a explicar cómo se debe hacer correctamente. Y tomo mi primera boquilla. Ok. Fíjense que no sale todavía, queda parte de la boquilla dentro entonces yo le voy cortando un poquito más. Y la voy cogiendo hasta que ya ya aquí ya salió por completo y me fijo que quede bastante firme. Vamos a quitarlo un poquito más. Si la dejo muy abajo si la dejo muy abajo y quizás si hago mucha presión para que se me rompa entonces simplemente que ahora sí que quede bien ajustada allí. Y en este caso pues esta es la manga grande que yo utilizo pero si voy a poner poca cantidad de merengue yo lo que normalmente hago es que la corto para que esta parte que me sobra no me no me incomode a la hora de trabajar entonces yo la corto por aquí y así ya puedo trabajar más cómoda con una manga más un poco más pequeña ¿no? entonces para colocar el merengue doblo la manga meto mi mano ¿verdad? por debajo del doble para sostener la manga para agarrarla muy bien y entonces voy a colocarle el merengue ¿verdad? de este modo yo evito que se me ensucie toda la manga ¿verdad? con este dedo voy por decirles quitando lo que me queda en la espátula ¿verdad? y no ensucio toda mi manga quizás al principio puedan necesitar un poco de ayuda para hacer esto de esta manera queda toda mi manga limpia ¿verdad? la subo y entonces procedo a bajar toda la mezcla ¿ok? ya tengo aquí listo y luego entonces vamos a trabajar es muy importante que ustedes vean y comprendan bien el agarre de la manga para que puedan trabajar cómodamente y evitar que se les salga por la parte de acá el primer consejo que les doy es que no llenen demasiado la manga porque pueda que les incomode un poco o quizás tengan que hacer un poco más de fuerza y es más incómodo van a tener todavía que tener más equilibrio a la hora de hacer la decoración entonces no la llenen demasiado aprietan muy bien aquí le dan vueltas y este estos dos dedos van a ser una especie de gancho apretando ok esta parte bien bien apretado para que a la hora de nosotros hacer presión no se nos salga la mezcla por arriba es muy importante el agarre miren se está saliendo el merengue el agarre esta mano no hace ningún tipo de presión la mano que presiona es esta ok lo voy a hacer para que ustedes vean esta mano es simplemente un soporte y ustedes lo van a ver ahora al momento de hacer la decoración la mano que presiona los dedos que presionan la mezcla son estos de aquí entonces estos dedos son los que presionan y este simplemente es mi soporte y el gancho con el índice y el pulgar para que la mezcla no salga por la parte de arriba lo vamos a ver ok aquí continúo llenando las mangas y colocándole las otras boquillas y llenando las otras dos mangas con el merengue de color blanco procedo con la duya estoy utilizando la 6m hacer unas especies de rosetas ok voy a también hacer unas piñas grandecitas estilo merenguitos de los que se utiliza mucho para decorar en los pasteles y ahora voy a cambiar a la duya lisa también hacer unos merenguitos bueno allí no estoy utilizando la mano de apoyo ok no no la estoy utilizando pero en un principio es mejor que la utilicen y si ven yo solamente hago presión con los dedos de abajo no utilizo ni el índice ni el pulgar ni para hacer presión porque si no se me va a caer y a salir el merengue por la parte de arriba y tengo los rosetones también que hice con la duya 1m y los merengues aquí podemos apreciarlos todos con sus formas verdad tengo un bizcocho que corté por mitad para que ustedes vean que este merengue también se puede utilizar para colocar arriba a los bizcochos y luego colocar en el horno no sé si conocen el bizcochuelo que es un postre típico de aquí de panamá que se consiguen las panaderías bien artesanal es un bizcocho genovés un bizcocho bastante aireado y liviano al que se le coloca el merengue y luego se lleva al horno entonces tiene ese merengue bien tostadito en la parte superior en este caso yo no estoy utilizando un bizcocho aireado estoy utilizando un bizcocho más pesado pero quiero que ustedes vean como queda aquí tengo todo en el horno recuerden que son 90 grados centígrados si ustedes desean pueden abrir un poquito la puerta del horno para que salga la humedad después de hora y media en el horno así han quedado los merengues con su color como podemos notar es un merengue que tiene bastantes poros no queda liso por lo que es utilizado mucho en repostería artesanal verdad si ustedes lo quieren utilizar también para decorar algún pastel se puede pero tienen mucho más poros no es tan liso como y lo parto pues y ven siempre queda ligeramente suave en el interior esa es una característica de los merengues más bien tipo artesanales los pueden secar un poquito más para los pasteles y así queda nuestro merengue francés se los he colocado en un plato están bien crujientitos bien secos y listos para utilizar así ha quedado el bizcocho con el merengue ahora lo voy a cortar para que vean cómo queda muy rico muy crujiente aquí bueno a la hora de cortarlo se me quebró todo obviamente porque estaba bastante seco pero allí está el bizcochito y para conservarlos los pueden colocar en una vasija tapados bien tapada hermética lo pueden dejar a temperatura ambiente o los pueden congelar y duran hasta cuatro meses bien tapados chicos espero que les haya gustado mucho esta clase que hayan aprendido bastante y que se animen a poner esta preparación en práctica con mucho ánimo saludos más y más más